Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en TCL 305i. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Tarjeta, Sim y Red Móvil. Está aquí la tercera. Luego pulsamos aquí Zona Wi-Fi y Modem USB y pulsamos la primera opción Zona Wi-Fi Móvil. Aquí podemos activar nuestra zona y desactivarla en un clic. Si la activamos aquí aparece el código QR, aquí podemos compartir nuestro código con otros y más abajo aparece también la contraseña a la red Wi-Fi, a la zona Wi-Fi. Más abajo podemos configurar la zona, podemos cambiar el nombre de la zona o por ejemplo cambiar y ver en este caso también la contraseña. Y la zona Wi-Fi la podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Buscamos aquí el icono de Zona Wi-Fi, aparece aquí. Entonces en este caso para desactivar la zona hay que pulsar aquí y volvemos a pulsar aquí para activarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!